¿Qué es el cojín del cojín inteligente? Juntamente con los médicos hemos dividido esta base en ocho zonas, zonas que son más críticas a menos críticas. Estas zonas están controladas por una caja electrónica con unas válvulas de apertura y cierre de cada una de estas secciones con sensores de presión y un microcompresor que lo que hace es que cuando el cojín está trabajando a la mínima presión posible haya intercambios de presión de forma aleatoria, es decir, el cojín tenga cierto movimiento para liberar la zona de los glúteos, que es la parte que más sufre, para liberarla y gracias a ese movimiento acelerar la irrigación sanguínea de todo el tejido que está presionado. Luego tenemos un programa en el ordenador donde controlamos cada una de las ocho zonas y donde podemos poner una presión máxima y una mínima en cada una de ellas y podemos regular también el tiempo que estará el cojín en la presión máxima y el tiempo que estará en la presión mínima. Esto lo que nos asegura es que aunque haya cambios de presión exterior, es decir, por ejemplo, no es lo mismo un cojín de estos cuando está a 600 metros de altitud o está a 4000 y más hablando del de acá, el cojín se autorregula automáticamente, es decir, si hemos considerado que tenemos que tener una presión mínima y una máxima, esta no va a variar durante todo el día estemos subiendo o bajando de altitud. Y bien, de hecho, pues este sistema lo que se pretende es que llegue al mercado en este 2017 que puede adquirirlo todas las personas que puedan padecer una úlcera por presión en el sentido de prevenirlas y bien, en mi caso es lo que me permite volver al Dakar, volver al Dakar con seguridad y pensar solo en la competición. Gracias por ver el video.